Buenas tardes, buen fin de semana para todos. Iniciando hoy nuestro programa semanal Gerontológicos Sabatino. Es el último programa, no, no, no despedimos, el último programa del año dos mil veintitrés. Por supuesto que seguimos adelante con todos los grandes proyectos que trae la central gerontológica internacional. Estamos en una en un momento de mucho desarrollo y vamos a a plantear una serie de cambios necesarios en en el terreno gerontológico. Estamos investigando, estamos también analizando conceptualmente muchas cosas y vamos a tener importantes conclusiones durante el primer trimestre del año dos mil veinticuatro. Así hay que recordar una cosa, la cultura gerontológica es para todos, el conocimiento es para todos. Eso no quiere decir que tú vas a intervenir, ¿No? Como un intruso, no, eso no. Lo que estamos refiriéndonos es que tenemos que desarrollar una cultura gerontológica, una visión holística del apetecimiento, una comprensión de lo que significa ser personas mayores, en fin. Pues ahora, hoy también nos va a acompañar en el programa, nuestra subdirectora de áreas de participación de la central gerontológica internacional y que es gerontóloga, Elda Lavajos. Elda, espero que uno en un buen momento ya te puedas poner en la imagen también, aparecer en la imagen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, estás, está viajando todavía, ya no importa. En unos minutos más estaremos conversando de temas muy interesantes y y falta que que prendas tu micrófono. Sí, falta tu micrófono. Yo voy a ponerme mi también mis auriculares. Hola. Bueno, es importante decir, estamos estamos llegando, un rato que estás así, ahí volvido, mejor lo voy a te voy a silenciar temporalmente hasta que ya llegues aquí. Ya. Bien, entonces vamos a a replantearnos varias cosas, ¿no? Ya en este momento el tema de lo que se llama vejez es algo que tenemos que revisar. Hoy en día yo creo que los países se habla mucho de que hay que cambiar los paradigmas y tanta cosa, pero hasta qué punto hemos avanzado, ¿no? Entonces yo creo que ya hay hay un momento, hay una curva de la historia donde donde las cosas ya tienen que cambiar necesariamente y hoy en día resulta chocante, ¿no? Ver que hay personas que tienen más de sesenta años y no se les puede decir pues que ellos están en la etapa de la vejez y yo creo que este la vejez como constructo social ya no va más. Definitivamente, tenemos que centrarnos en algo más científico, definitivamente, vamos a algo más científico, no podemos seguir con esto, porque nuestra verdadera edad es la edad de nuestro cuerpo, es la edad de nuestro propio proceso de envejecimiento. La cronología no cuenta mucho y eso y eso es importante cuando analizamos el ese artículo tan interesante que nos llegó de Fundación La Caixa y la opinión del gerontólogo Javier Yaguas, que me pareció interesantísimo, hoy mismo, hoy les cuento, hoy me entrevisté, bueno, no una entrevista formal, sino a través de WhatsApp pude contactar con un profesional de Chile muy calificado, muy importante, y la verdad es que llegó a la misma conclusión, llegó a la misma conclusión de lo que acabas de decir, es decir, ya esto, ya no da más, esto tenemos que entender ya, qué cosa, entonces estuvo de acuerdo también con la idea, ¿no? De que la vejez debe ser una etapa que está vinculada a la cuestión, a la edad biológica y no la cronológica, porque si no, realmente, no sé qué es lo que estamos diciendo, aquí, una persona de sesenta y sesenta y sesenta y cinco, que tiene todas sus capacidades impólutas, que no tiene ningún problema de nada, ni de salud, ni de nada, y que, y que por lo tanto, esa persona está igual que cuando tenía cincuenta, cincuenta y cinco, yo no sé a qué etapa ha pasado, o sea, entiendan lo que quiero decir, entonces, ya es tiempo de ir cambiando las cosas, y que se cree ya un gran debate sobre esto, y tampoco debemos decir que porque una persona muy importante, o porque es muy conocida, dice algo, automáticamente, nosotros tenemos que plegarnos a lo que dicen, no es tampoco así, nosotros tenemos que analizar cada cosa que se diga, diga quien lo diga, aquí no se trata de que eres el doctor famoso, no, todas las nociones tenemos que observar, analizar, y reflexionar. Ya pasó la época de la escuelita, entiéndanme, entiéndanme, ya está, ya no están en la, estudiando en la universidad, ya estamos ya en el terreno, donde se tienen que realizar ya los cambios, entonces, por lo tanto, yo creo que ya es tiempo de que es, que tengamos esa capacidad, esa interés, a esa fuerza, para propiciar cambios ya, cambios paradigmáticos, cambios importantes, terminologías, todo ya, ya es un gran momento que estamos llegando, estamos llegando a una, un cambio que va a tener que ser, de todas maneras, y por supuesto, vamos a ir en contra de posiciones puramente ideológicas, puramente, este, con, con, con hablar, este, coloquial, cuando no debería ser coloquial, muy bien, el lenguaje coloquial es muy bonito, muy lindo, por supuesto, en determinadas situaciones, y condiciones, pero no lo puedes aplicar tú, en el reemplazo de términos que deben tener una connotancia técnica, científica, ¿entendí? Eso hay que entenderlo claro. Entonces, definitivamente, el año dos mil veinticuatro, va a ser un año de cambios, ya se presenta, tienen que presentar nuevas ideas y panoramas, y me da gusto encontrar que hoy me encuentro con un profesional de Chile, y está muy, muy de acuerdo con muchos de los postulados que había comunicado Vanguardia Gerontológica, por ejemplo. También el otro día, cuando hemos visto también la, la cartilla de la, ¿cómo se llama esta? De la Help Page, hemos visto también el trabajo de la Fundación La Caixa, estamos viendo que ya este, este cambio ya se está impulsando, ahora otros se resisten, y sí quieren seguir la misma cosa. Nosotros no, eso tengamos claro, nosotros no queremos entrar en una polémica simplemente por polemizar, no, nosotros consideramos que sí hay necesidad de cambios, hay que ser más preciso, por ejemplo, en nuestras tecnologías, no tener ambigüedad, y entonces, sí, es necesario el cambio, pero un cambio que esté bien sustentado, que esté bien presentado, para que, para que en el futuro estemos en una condición mejor. Si es cierto que la Gerontología no es una ciencia exacta, pero eso no quiere decir que porque no es una ciencia exacta, debamos usar cualquier término improvisado, de aquí o de allá. Yo creo que, yo creo que la Gerontología es una ciencia, y por lo tanto es algo serio, y como tal, debe respetarse, debe tener un lenguaje adecuado, y no podemos estar improvisando, sin etimológico, sin nada, ¿qué es esto? Entonces, ya nosotros no tenemos por qué temerse el polémico, por último, ¿no? Ya le, hay que decir una cosa, no hay que temer a la polémica, en algún momento dado, no vamos a, digamos, a estar de acuerdo, y tenemos que decir, ¿no? Que estamos de acuerdo, eso no significa que, que nos vamos a pelear, ¿no? Pero definitivamente hay cosas, porque hay cosas más importantes, ¿cómo les puedo decir? Hay un tema que está por encima de toda nuestra discrepancia, y ustedes lo saben, queremos promover, ¿no es cierto? Un envejecimiento digno, saludable, con derechos, queremos a personas mayores que sean plenas, ciudadanos plenos, con todos sus derechos, saludables, y todo eso, todo eso queremos, por supuesto, y en ese sentido, no hay ninguna discrepancia, yo creo que todos vamos en ese camino, pero nosotros tenemos las cosas claras con respecto a lo que tenemos que reforzar el aspecto científico de la gerontología, y comenzar a descartar, pues lo que ya no sirve, ¿no? O sea, hay cosas que ya, ya no sirve, entonces, la realidad misma, la realidad misma, esa transformación del sujeto social como persona mayor, esa transformación misma que se está dando, ya no permite, pues, ese tipo de situación. Entonces, vamos, vamos, el próximo año, viene la presentación del Grupo Vanguardia Gerontológica, y yo les voy a decir una cosa, nosotros no tenemos por qué temer que alguien esté en contra de nosotros, eso es normal, no todas las personas van a estar de acuerdo en todos pueblos, bueno, es así, ¿no? Lo importante es que de todo esto salga algo bueno, en favor justamente de las personas, ¿no? Que al final de cuentas es lo que más importa, ¿no? Entonces, y también lógico, y al decir las personas, también estamos incluyendo a todas las personas que envejecen, a todas las personas que están en proceso de envejecimiento, e incluso las personas jóvenes y niños que de todas maneras tienen que llegar a ser personas mayores, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, hay un compromiso serio con toda la sociedad, y, y por lo tanto, si vamos a, si estamos considerando que hay necesidad de cambios, de renovación, la vejez se vaya, se va así, para abajo, o sea, ese tema no puede ser tratado de la manera que se está dando ahora, ¿no? Y yo creo que también ya va llegando el momento en que de repente este término también tiene que desaparecer, por el mismo desarrollo de la sociedad, por la realidad nueva que se va dando, yo creo que ya no es adecuado, yo creo que el término de fecez tiene, no, tiene su certificado de caducidad ya que va a cambiar todo, y que sea así, que sea así, porque ha aumentado la longevidad, ya las personas llegan a mayores más saludables y más fuertes, hay una transformación social en actitudes, en motivaciones, en todo, entonces yo creo que es otra cosa, otra realidad, ya creo hay un, hay cosas que superar, definitivamente, tenemos que superar ya muchas cosas. Entonces, ya está entrando nuestra amiga, Enda, abajo, ahora sí, esperemos que ya podamos conectarnos con Enda, o Enda, oye, oye, hay ruido, hay ruido, a ver, la vamos a ver ahora sí. Sí, hay ruido, porque en realidad estoy fuera, estoy, estoy. Ah, ya, entiendo. Va a interrumpir siempre el ruido por ahí. Ya no importa, ahorita, ahorita, sí, ahorita sí estamos bien. Entonces, este, estaba, estaba comentando a todo el público, la de que se viene una, una revolución, definitivamente, en la terminología, en todo, y es absolutamente necesario que sea así. Ya, o sea, como yo le decía, la realidad cambia, y seguimos con la misma, con la misma cantaleta, como se dice, en los mismos términos, la misma cosa. Ahorita, por ejemplo, ya no se puede decir que las personas mayores de 60 años pasaron a la etapa de la vejez, en esta cosa, cuando ya las cosas han cambiado tanto, o sea, hay una transformación en cierne del sujeto social, hay una, hay una edad biológica menor en la persona, hay una serie de factores, o sea, ya creo que ya basta de que ver a la persona mayor solamente como sujeto de cuidados, y hay que cuidarlos, que, que pobrecito, que no puedes, hasta ahora, hasta cuándo. Entonces, yo creo que ya hace rato que tenemos que cambiar eso. Hay una cuestión paradigmática con relación a la vejez, que va a tener que cambiar, definitivamente. Ya hay buenos adelantos, Elda, ¿no? Te acuerdas que ya te dije, del gerontólogo Javier Yaguas, por ejemplo, que había dicho que había que vincular la vejez con la edad biológica, y no con la cronología, porque la cronología no lo dice nada. Entonces, también está, hoy día también me comuniqué con un profesional chileno, el cual, que también asintió, dijo que eso era lo correcto. También dijo que era lo correcto. Y, y tenemos el, lo de la gel, la gel page, que también coincide totalmente con la propuesta de vanguardia ferontológica. Pero por ahí están los muchachos rebeldes, pues. Los muchachos rebeldes, que no, que, que sí, que los otros, que, que quieren seguir con las mismas cosas. Entendamos. Entonces, la gente dice, ya, el hecho de que la gerontología no sea una ciencia exacta como la física o las matemáticas, no quiere decir que por eso la voy a tratar como si fuera cualquier cosa. Entonces, no. La gerontología también tiene que tener su lenguaje científico, técnico, bien definido, bien, correcto, preciso, se puede decir preciso, ¿no? Que tenga precisión, sin ambigüedades. ¿Por qué tenemos que estar acá improvisando? Improvisando términos y cosas. Entonces, yo creo que vamos a empezar con seriedad, a trabajar con seriedad. La gerontología, desde sus propias definiciones, de sus propias orientaciones, sus propios objetivos, su visión, todo lo que va, tiene que tener un carácter científico, de todas maneras. Y al mismo tiempo que tenga un carácter científico, también debe ser cultura, ¿no? Cultura difundida para que la sociedad misma tenga una visión, ¿no es cierto? Del enriquecimiento, de las personas mayores, que sea correcta. Y para eso se requiere difundir cultura gerontológica. Y también otras personas me dicen, oye, Luigi, pero acá el doctor dice otra cosa que es así, que es así. Mira, un ratito, paren ahí. Yo no tengo por qué, ni tampoco él da, ni por qué vanguardia, ni por qué la central, o por toda la comunidad. Nosotros no tenemos por qué asentir algo porque lo dice un famoso. Eso entiéndanlo bien. Nosotros vamos a analizar lo que diga. A nosotros no nos interesa si la persona tiene cincuenta grados académicos. No. Lo que lo vamos a analizar es lo que está diciendo, el concepto, lo que está manifestando. Y nosotros lo vamos, y una vez lo analicemos, y vea, y estemos convencidos bien o no. Así de simple. No nos asustemos, no nos asustemos, no tenemos por qué tener miedo a la polémica. Acá, en el terreno de la gerontología, hay un grupo conservador, hay un grupo, este, que es el, los ideológicos, ¿no? Lo ven todo por el lado ideológico. Y por otro lado, este, hay gente que no tiene visión holística, de la gerontología, y solamente, como se han especializado en una sola cosa, entonces no, no tienen una plena comprensión de todo lo que significa el envejecimiento. Ailda, por eso, quiero que nos comentes algo. Bien, aquí estoy escuchándote atentamente. No sé si me puedes escuchar. Perfecto, te estoy escuchando perfecto. Bien, gracias. Sí, te estoy escuchando. En realidad, esto, la situación de las personas mayores sobre sus derechos, ¿no? Sobre los derechos humanos de las personas mayores, es muy importante para que puedan las personas de todas las edades, y en especial cuando están en el tiempo de vejez, ¿no? Puedan ejercerla. Pero muchos no lo conocen, ¿no? Muchos no tienen conocimiento de esto. Entonces, es necesario que nosotros aquí, por medio de la Centra Gerontológica Internacional, cada día, en cada, en cada actividad que se realiza, estamos promoviendo y estamos difundiendo, ¿no? Claro. Esta, digamos, esta información, y que, para que llegue a toda la población, de todas las edades, en realidad, ¿no? Cuando tú hablas de cuidado, en realidad, el cuidado, cuando hablan de los seres humanos, dice, todos somos realmente sujetos de cuidado, a lo largo de nuestro ciclo de vida, ¿no? Entonces, y dentro de esto están los niños, las niñas, las personas mayores, las personas con discapacidad, y las personas también que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Hace poco, nomás esto, con lo ocurrido con el COVID-19, por ejemplo, nos ha mostrado claramente la importancia también de estas labores de cuidado, pero, ojo, no hay que generalizar. ¿Y cuál? No hay que generalizar. Sabemos que nuestro ciclo de vida y nuestro envejecimiento, nuestra etapa de vejez es heterogénea. Entonces, hay que tener siempre el cuidado de no generalizar para, digamos, esto, seguir visibilizando ese envejecimiento y esa vejez con una nueva mirada, con una nueva imagen, con una nueva realidad, que es lo que estamos trabajando cada día aquí en la CGI. Cada uno de nosotros, los integrantes que pertenecemos aquí y los invitados también. Y de paso también, como este es el último, para cerrar el año, el último programa que tenemos en la CGI, quisiera agradecer mucho, mucho, mucho a todos y cada una de las personas que durante todo el año 20, 23, nos han acompañado. Tanto los integrantes de aquí de la central y también todas las personas profesionales, técnicos y personas mayores que nos han acompañado estos 365 días del año 2023 y que este 2024 lo seguimos esperando y lo seguiremos difundiendo y seguiremos apoyando en lo que es la promoción, difusión como modo de prevención, ¿no? Entonces, desear que estos todos los profesionales pongamos nuestro granito de arena para poder llevar esta nueva imagen de la vejez y del envejecimiento hacia una nueva visión, ¿no? Claro que sí. Todos con el envejecimiento en común. Y a ver, ahora sí lo voy a, ya. Bueno, como estábamos comentando acerca de lo que, la conversación que tuve, que estuvo muy, muy interesante el día de hoy, si es esto, ahora salió una cosa encima de la pantalla, que pasa que, bueno, ay, caray. Vamos a quitarlo esto. Lo que pasa es que, ya, bueno, no importa. Mi audio. Mi audio. ¿Por qué se había cerrado mi audio? Bueno, ya, listo. Entonces, ahora sí, se había quedado en silencio. Ya. Entonces, este, vamos a a plantear para el próximo año, porque de hecho ya Vanguardia va a presentar su tesis, ¿no? Va a sustentar, esto probablemente sea entre enero y febrero, ¿no? Porque requiere un tiempo, tenemos que reunirnos para juntar justamente los temas, ¿no? Y su desarrollo. Y y el empezando enero nomás ya vamos a a estar muy muy claros también con el tema de la campaña, la campaña por un lenguaje gerontológico, preciso y sin ambigüedades. Esto es muy importante. Y no deje, ya dejemos de lado esa forma de ser, de expresarse, pues que es totalmente inadecuada y para los tiempos. Entonces, vamos a vamos a hacer un poco este más vamos a hacer propuestas ya. Una de las cosas que yo te digo, Enda, y que probablemente podría ocurrir, es que incluso el término vejez también ya va a entrar en decadencia. O sea, ¿por qué? Porque ya no se sabe qué cosa es la vejez por último. Porque si tú dices que la vejez es un periodo de la vida que comienza a los sesenta años, ya no estás diciendo nada que pueda tener una sustancia real ni que ayude realmente. Ahora, esta cuestión de la aproximación con relación a las políticas públicas, puede ser, pero se dice que en Europa se le considera adultos mayores por ejemplo a los sesenta y cinco años, ¿no? Por ejemplo en España tú puedes ver, ¿no? Incluso hay una, hay algunos medios de comunicación especializados que dicen más sesenta y cinco, cosas así. Entonces, eso ya, y acá, supuestamente como país subdesarrollado, no ponen que tiene que ser de sesenta. Pero eso, esto yo creo que ya no estamos tampoco pues en, ya no creo que son, esto ya se superó en todas partes ya. Entonces vamos a tener que replantearnos, ¿ya? La visión que tenemos de la vejez y el envejecimiento, vamos a tener que repensar todo esto, reordenar prácticamente todo esto, y va a haber una reconceptualización definitivamente. Pero lo que no podemos, este, tampoco nosotros, es este, aceptar cualquier cualquier declaración o de algún profesional sin análisis, sin el análisis, la reflexión necesaria, necesitamos que que eso se realice. En cuanto a la central gerontológica internacional, yo me siento muy satisfecho porque ahora que estamos haciendo el último programa, ¿no? Del año 2023, es saber cuánto se hizo este año realmente. Ese año ha sido muy importante. Primeramente, todas las unidades cumplieron cabalmente con sus metas, ¿no? Todas las unidades hicieron su evento mensual y su evento anual. Todos cumplieron cabalmente. Y aparte de esto, se han generado nuevos eventos importantes de vanguardia gerontológica que ha llegado a un nivel muy bueno, como por ejemplo el congreso, el congreso que hicimos Zelda, un congreso que tuvo muchos elogios, realmente sí, hay gente que incluso comparó a este congreso con otros. Entonces yo creo que hemos dado un paso grande, gigante, con la organización del congreso que se hizo muy bien, ¿no? Fueron tres días maravillosos. También hay que recordar que hicimos un... Sí. Abre tu micrófono ahorita. Abre tu micrófono. Hicimos un... Sí. Abre tu micrófono. Así es, así es. Este año dos mil veinticuatro también esperamos realizar el siguiente congreso. Claro. Que es lo que hemos quedado y en acuerdo. Sí, todos los años va a ser. La diversidad de profesionales que nos están apoyando y los que permanecen y los que están... Los nuevos que también seguramente van a aterirse este año también a nuestros... A la central para la colaboración de la discusión de este tema. Yo creo que sí, esto nos va a ir muy bien también en el congreso, en el segundo congreso que vamos a realizar, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. La vanguardia gerontológica. Mira, vanguardia gerontológica hizo un curso, ¿no? Un curso... También un curso, sí. Un congreso y un simposio. Y aparte de todos los conversatorios que se han hecho con temas interesantes. Ahora, lo que lo que tenemos que decir es que yo quiero que entiendan cuál es la diferencia entre un conversatorio de vanguardia y otro cualquiera. La voy a explicar. Por ejemplo, la mayoría de las exposiciones se relacionan como, por ejemplo, cuando hablan de políticas públicas, hablan de algo o de cualquier tema en general, lo desarrollan de una manera en la cual no se hace una revisión conceptual, sino simplemente se dice esto es así, ¿no? Y se hace de esta manera y cosas por el estilo. En cambio, acá en vanguardia ya estamos más avanzados. Acá nos preguntamos por las cosas, o sea, planteamos la necesidad de aclaraciones, de revisión, de redefiniciones. O sea, es decir, nosotros agarramos el tema, ¿no? Y este tema lo revisamos de arriba abajo. Así, eso es lo que hacemos. Esa es la diferencia, ¿ves? Por ejemplo, en otros podrán decir, ah, pero ya lo hemos tratado ese tema con... Claro, pero hay que ver cómo lo trata vanguardia, pues. El tratamiento del tema es diferente. Nosotros lo examinamos totalmente el tema, ¿no es cierto? Vemos todos sus puntos contradictorios, ¿no? Analizamos la contradicción, eso, todo. Entonces, y eso también es muy importante, que hay que decir. Y por eso hay que sentirnos felices por eso, de haber hecho eso y lo que teníamos que hacer. Y que no solamente nosotros vamos a estar acá asintiendo todo. Ay, oh, qué bien, maravilloso. Eso no es nuestra tarea, pues. Entonces, ¿para qué estamos? Solamente para acatar lo que otros dicen. No, no estamos para eso. Vamos a hacer una buena revisión, una buena revisión, un buen trabajo. Entonces, ahí hay que recordar, el gran éxito, este año ha sido excelente, con congreso y el simposio también, qué importante, ¿te acuerdas, Elda? El simposio. También, de alguna manera. La visión gerontológica, ese simposio también, oh, muy buenas presentaciones. Sí, muy buenas presentaciones. Todos los que aportaron también allí, nos dejaron una retroalimentación muy esto, muy amplia, muy extenso. Sí, sí. Nos hablaron de temas, este, que es bueno, que sí se están dando en esta, en estas nuevas realidades. Sí. Y también, de cuál manera nos han, como vuelvo a repetir, nos retroalimentaron en lo que es, este, digamos, el conocimiento, ¿no? En cuanto a esto. El coloquio, por ejemplo, el coloquio de los misterios del envejecimiento. Ese fue una revisión exhaustiva de todos los conceptos de envejecimiento, ¿no, Elda? De bárbaro. Lo hemos puesto de cabeza, de revés, y todo. Es eso, así nomás cualquiera no lo hace. Y generalmente, cuando hablan del envejecimiento, hablan de un concepto, desarrollan un concepto, y de ahí, y eso es todo. Nosotros, ese día, hemos hablado de los varios tipos de envejecimiento, cómo lo ven las personas, y qué consecuencia, ¿no? Trae cada concepto, ¿no es cierto? Y qué visión es la que genera. Y eso lo hemos hecho nosotros. El coloquio de los misterios del envejecimiento. Y todos pueden ver esto en YouTube. La gente que no lo llegó a ver, pueden entrar al Congreso, también han podido ver el simposio, ver el coloquio, y todos los conversatorios, ¿no?, que hemos hecho, en el cual hemos analizado varios temas, y el próximo, y ya tenemos uno programado, Elda, la soledad. Ya viene el tema de la soledad, que va a ser para, creo que... Va a ser la primera de vanguardia para enero. Y después ya vienen las actividades de la campaña. De ahí vienen las actividades de la campaña. Ahora también, la satisfacción de que se ha incrementado también el número de asociados de la Central Gerontológica Internacional. Muy importante también el aporte de nuevos asociados, ¿no? De mucha calidad que han llegado de varios países. Se ha incrementado los países, y se llegó a la internacionalización total de la Central. Se logró el objetivo. Y con el nuevo Consejo Directivo Ampliado, estamos dando otro gran paso adelante. Ahora tenemos varias subdirecciones. Y como algunas personas me están preguntando, este, cómo funciona esto, muy fácil. Tenemos la dirección general. La dirección general, que es la que da los lineamientos básicos, ¿no? La cuestión básica de las líneas a seguir, ¿no? De una institución. Ahora, o sea, es la dirección general, es la estrategia, es la estrategia global que imputa a toda la institución. Y de ahí vienen las subdirecciones, que ya algunos de ustedes ya los conocen, la subdirección de académica y investigación a cargo de Magistra Mercedes Rodríguez Ramos. También conocen a la nueva subdirección de análisis conceptual. Dirán, qué bárbaro, increíble. La única institución que ha puesto ese tema como subdirección. Es para que vean, ¿ah? Para que vean la importancia que le estamos dando a ese tema. A la necesidad de análisis conceptual. Entonces, hemos creado la subdirección de análisis conceptual a cargo de la Magister Lid Mávila Salas. Y para promover la mayor participación posible, entre todos los integrantes, tenemos a la gerontóloga Elda Lavasco, que tenemos acá en el programa, y que hemos tenido muchas veces con sus intervenciones muy acertadas, hoy día en la subdirección de áreas de participación. Así que también, también tenemos que hablar de Luz a la goza Martínez, ¿no? Que también es gerontóloga, y está a cargo de la subdirección de áreas de intervención. Y la participación, por supuesto, de una de las, yo diría, uno de los rostros más de la central, muy característico por su presencia constante, aunque en estos días ha estado de viaje, pero es la de Raiza Morales. Es muy meritoria su participación en la central de Raiza Morales, y realmente nos contentamos de que ella forme parte del consejo directivo, como secretaria de coordinación y asistencia a la central, a la dirección general. Entonces, ella va a hacer también una promotora y un enlace importante para las comunicaciones entre las diversas subdirecciones. Entonces, todos ellos constituyen el nuevo consejo directivo de la central gerontológica internacional. Y, aparte de esto, tenemos una estructura que se llama el consejo de la central gerontológica. Es el consejo que es, significa, el consejo de la central gerontológica está compuesto por los seis miembros del consejo directivo y cuatro invitados que vienen a ser consultivo. En este caso, la magíster Maribel León, que es de Costa Rica, también tenemos a la licenciada Xiomara, la juega Xiomara, Lintry Bouglier, que importante, también eso aporta la central. Ha licenciado Juan Campaña Miranda, el psicólogo, y la participación de la doctora Karina Rodríguez, también, que está convirtiéndose también a una figura importante ya dentro de la central. De hecho, ya lo es. Y entonces, todo esto constituyen, estos diez personas constituyen el núcleo principal. Después de ahí vienen los coordinadores. Hay, y le das, y de hecho, nos da mucha satisfacción que tengamos un coordinador europeo, ¿no? Entonces, el coordinador de la unidad de derechos, social y de derechos, está a cargo de Bernardo Ferreira, de Portugal, ¿no es cierto? En la parte de salud, bueno, tenemos, sigue siendo Luz Zaragoza, en la parte de la otra que nos planta psicología, bueno, Juan Campaña, que ya lo hemos nombrado también, y, y, lógicamente, en la coordinación de la red internacional uno, también, Mancera Rodríguez, que se mantiene, y en la coordinación de la red internacional número dos, sigue también Luz Zaragoza. Así que, ahora, ya con este equipo, ¿no? Con este equipo tan importante, yo creo que hay que impulsar ahora más, este, cambios, mejoras, y todo lo demás. Yo creo que ha sido un año excelente, un año excelente, y yo, y yo lo que es, lo que percibo es que año a año estamos creciendo, ¿no? Es decir, no ha habido, no existido en la, en la central, ningún año decreciente, decreciente, no, todos han sido para arriba, y, y ahora, que tenemos un equipo más fuerte, y más consolidado, de hecho, que el dos mil veinticuatro nos espera, grandes, grandes cosas, verdaderamente que sí. Y en cuanto a la red internacional uno, bueno, ya sabemos que son más de cien personas. Hay que recordar una cosa también, muy importante, si bien es cierto, no tenemos una red de colaboradores internacionales, ellos conforman los redes internacionales número uno, y la red internacional número uno, que es exclusivamente para profesionales, pero también hay excepciones, o, la, la red internacional número uno, ¿cuál es la excepción? Cuando alguno de los, este, si el coordinador todavía no tiene un título de, digamos, este, profesional, profesional, pues, por el hecho de ser coordinador, va a entrar a la red número uno. Igual, si la persona pertenece al consejo directivo, también va a entrar a la red uno. O sea, son excepciones, ¿no? No, no es una regla, o sea, quiere decir que no todos van a entrar, sino solamente por alguna razón específica, por, por su cargo, ¿no? Por, en honor a su cargo, a su posición, entonces, va a entrar. Entonces, el, y la red internacional dos, se mantiene con técnicos, personas mayores, y también, por supuesto, con todas las personas que asisten, ¿no? A las personas mayores con su cuidado. Entonces, ellos también forman parte de ese grupo importante, que es la red internacional número dos, que va a continuar. Y, y ahora, pues, estamos viendo mucha pervescencia en las redes sociales, sobre todo en la red line, que hay mucho, hay mucho interés por conocer más de la central. En Facebook también había un crecimiento importante en estos días, están preguntando bastante por, por la central, ¿no? O sea, están preguntando, este, están haciendo más preguntas sobre la central, por eso es que ahora ya he estado comunicando, poniendo nuevas, nuevas publicaciones, para que la gente vaya comprendiendo de qué se trata, ¿no? En conjunto, porque, entonces, ya tenemos todo el equipo ya conformado para hacer ya la presentación. Ah, acá está justamente, a ver, a ver, lamentablemente está en la otra pantalla, y no la puedo traer aquí. Ah, acá dice, por ejemplo, el consejo de la central, bueno, ya está dicho. Sí, muy bien. Entonces, la central gerontológica internacional mantendrá sus programas, sus programas del día martes, y su programa del día sábado, y dos de los programas del día sábado están reservados para la participación de vanguardia gerontológica, ¿no? Y la, y en cuanto a las, este, a los demás, en general, pueden hacer sus actividades normalmente, ya saben que cada, cada unidad tiene que hacer un evento de envergadura, un evento importante, cada vez. Ahora, por la solicitud de, de nuestro amigo Bernardo Ferreira, a partir del próximo año, vamos a, a tener también invitados dentro de las unidades, es decir, como una especie de intercambio de experiencias. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Él, por ejemplo, conversa con un gerontólogo o una gerontóloga de otros países, ¿no es cierto? Que van a hacer una especie de intercambio de, de conocimiento y experiencias, y por lo tanto, también van a poder, o sea, en las unidades, me repiero, o sea, los, que puede ser un evento social, por ejemplo, se puede invitar a algún profesional de otros países y, y compartir con ellos. Entonces, eso ya lo hemos, hemos agregado eso, porque eso antes no había, ¿no? Pero ahora sí ya se va, se va a hacer así también. para, verdaderamente, creo yo, que va a ser muy favorable para todos, ¿no? Porque nos va a enriquecer más, más experiencias, más conocimiento. Yo creo que va a ser muy bueno, más bien esta, pero eso sí, siempre hay que promover la participación de los asociados, es decir, siempre deberían participar los asociados. Entonces, ahora la gente me preguntará, ¿cuáles son los, por qué dicen los asociados? Los colaboradores, bueno, los colaboradores, los colaboradores son las personas que, digamos, nosotros podemos convocar y que se ponen a disposición de nosotros para poderlos llamar, ¿no? Para un evento, para, o por ejemplo, como en el congreso, por ejemplo, ¿no? Que hemos hecho, y, pero de los asociados son las personas que ya formalmente, ¿no? Se han integrado a la institución y, por tanto, tienen derecho también a tener una credencial, ¿no? Una, algo que lo identifique ya como miembro ya, este, formal de la institución. Esa es la diferencia. Entonces, y eso es lo que ya se está haciendo ahora, ir a, y el próximo día ya viene la entrega de las credenciales a los miembros del consejo directivo, al consejo consultivo, y luego a los coordinadores, y posteriormente a los miembros más destacados por su constante presencia. Ajá, por aquí, por aquí, hay un, hay una persona omnipresente que está siempre, y que muy pronto va a recibir también su credencial de la central, con el señor Mantlo Chukival, y la señora Luz Chávez, los, las dos, los dos, que son representantes de las personas mayores, van a recibir sus credenciales. Entonces, las credenciales se van a entregar por un, cuando tiene que ser una persona, en este caso, como ustedes ya son de, de confianza, se le va a entregar rápido, sin problema, pero a las personas que recién entran, hay que esperar unos dos, tres meses, por lo menos, ¿no? Porque a veces hay personas que entran y salen, y le vas a dar una credencial, también no, no sería bueno. Entonces, vamos a, la credencial se le va a entregar a las personas que están cumpliendo con la institución, ¿no? Con su compromiso con la institución. Eso es lo importante, y yo los invito a que lo publiquen, que lo muestren en sus redes sociales, para que vean que la central es una institución formal, es una institución que valora a la gente que trabaja con ellos. Y eso, por eso es que yo les voy a pedir a todos los que, a todos los que yo les les entregue su, su credencial, que lo publiquen, ¿no? Que se vea en las redes sociales, lo pongan ahí, porque tienen una forma de diploma, es igualito que una diploma. Entonces, por esto, todas estas cosas que son nuevas, era importante compartirlas con el público en general, porque el público general está preguntando mucho por las redes sociales, me dicen, ¿cómo me puedo contactar con la central? ¿Cómo puedo unirme? Yo ya les dije que, obviamente, con sus nombres y aprendidos completos, indicando cuál es su profesión, o los estudios que tienen, porque no necesariamente tiene que ser profesional, también puede ser técnico, puede ser estudiante, o ser simplemente un representante de las personas mayores. Entonces, pero de todas maneras se indica y y después y y adjunta una foto para las entrevistas, para las presentaciones, tener una foto de ellos, y también otra cosa importante de que hay que solicitar, bueno, y obviamente todas las personas tienen que tener una actitud de respeto hacia la institución, ¿no? Siempre. Y, por ejemplo, en el caso de las, este, nosotros nos estamos comunicando por WhatsApp, ¿no? Y lógicamente, vamos a a través del WhatsApp, ustedes me pueden contactar directamente para que yo les dé todos los requisitos y hay que recordar que la central gerontológica internacional es una institución sin fines de lucro, una institución que no recibe ningún apoyo de ninguna empresa privada y mucho menos del Estado. Entonces, eh, sola, por eso es que los asociados tenemos que dar un pequeño aporte, ¿no? Entonces, eh, pero que realmente es algo muy pequeño y que sin embargo, eh, lo valoramos bastante, con mucho agradecimiento por todos y por esas personas que son tan cumplidas, tan, tan puntuales, ¿no? Que, que hay que darle, hay que darles un aplauso a, a esas personas realmente, porque, eh, es, es el compromiso serio que han, que han adoptado con la institución, eso vale muchísimo. Y, y además, eh, todas las instituciones necesitan sostenerse también, tener un algo de sostenibilidad, ¿no? Y, y, y el próximo año tenemos metas importantes, entre ellas, entre ellos está mejorar los servicios de red. Estamos esperando que ojalá se pueda ya muy pronto aparezcan nuevamente nuestro dominio web, ¿no? Aparezcan nuestro dominio web y poder tener servicios especiales de redes sociales que nos ayuden a cumplir mucho más, a una llegada mucho más grande todavía. Pero esas cosas van a ir creciendo poco a poco y yo creo que se va a hacer. Entonces, ya saben, para, para unirse a la Centrada Gerontológica Internacional, simplemente se colaboró directamente, se comunican directamente conmigo. El teléfono, obviamente, si ustedes son de otro país, tienen que poner siempre, anteponer siempre el código, ¿no? El código cero cincuenta y uno y el teléfono nueve ocho ocho diecisiete ocho seis siete ocho. Ese es el teléfono de ustedes. Estoy a su disponibilidad en el momento que ustedes quieran, le vamos a responder, le vamos a abordar todas sus inquietudes. Pero lo importante es que como hoy día, por ejemplo, una persona de Chile, hemos estado conversando no sé cuánto rato, pero qué bien. O sea, qué productiva es una conversación tan productiva, tan interesante. Y ese tipo de, y eso me dice, eso no son pérdidas de tiempo, al contrario, esa es ganancia, esa es ganancia, eso es ganar, porque has escuchado a una persona con ideas interesantes, motivadoras, ¿no? Que, que nos ayudan a crecer más, ¿no? Y a darnos cuenta también de que, de alguna manera, nosotros, nosotros no estamos solos. Hay muchas personas que piensan también como nosotros, Zelda. No creas que, que nosotros estamos aislados, ¿no? Nosotros tenemos muchísimas personas que tienen la misma manera de pensar, de vanguardia gerontológica, totalmente. Lo que pasa es que otros hacen mucho ruido, ¿no? Hacen mucho ruido y pocas nueces, pero, pero no el, como eso, como eso digo yo. Nosotros, ¿ah? Tú. ¿Qué es lo que, espérate, no me, por qué no abres tu micrófono? Abre tu micrófono. ¿No puedes abrir tu micrófono? Listo, ahora. Ah, ahora sí, ahora sí te escucho. Ah, ya. Sí, pues. Sí, Luigi, mira, ya para terminar, este, porque ya creo que las horas están avanzadas, ¿no? Sí, pues, ya el objetivo de la CGI es concientizar, es sensibilizar, es educar. Claro. Sobre todo, sobre el uso pertinente, sobre ese uso actualizado de los términos, cuando nos referimos o cuando nos dirigimos a las personas mayores, ¿no? Entonces, los estereotipos sabemos que acerca de las personas mayores siempre van a estar presentes en nuestra cultura, siempre van a estar presentes dentro de nuestro sistema social también, pero se aprende, ¿no? Y esto se aprende durante el proceso de socialización que tenemos dentro de la familia, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos que empezar a, a, digamos, a, a ese cambio de idea, a ese cambio de pensamiento, ¿no? Sacar esa interiorización de, de las cosas negativas sobre el envejecimiento, la vejez y las personas mayores, ¿no? Y que las, las personas, este, de las otras, de las otras generaciones, ¿no? Empiecen a valorar también a la persona mayor, donde sea que se encuentre, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros trabajamos, entonces, para, para una, una cuestión antiedadista, ¿verdad? Así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que, a un mejor trata a la persona mayor, al respeto a la persona mayor. Eso es muy importante, donde sea que esté también, ¿no? Entonces, tenemos entonces que reconocer y comprender de que el trabajo de la CGI es importante. Y vamos a seguir y vamos a continuar los otros trescientos y sesenta y cinco días que nos esperan ese dos mil veinticuatro, con este trabajo, digamos, a, hacia la comunidad. ¿Ah? Vamos, yo voy a hacer un pequeño brindis, ahora que ya estamos en los últimos minutos, el día martes, el día martes, este, será el, el programa gerontológico va a ser el primer programa del, del mes de enero del dos mil veinticuatro, así que vamos a darle también la bendición a ese programa, para que va a arrancar con buen, el, el dos de, el dos, creo que cae dos, sí, martes cae dos, ¿no es cierto? Sí, dos de enero. El dos de enero tenemos el, el, asistir al programa gerontológico, y de luego viene el sábado seis, el tema de la soledad, ¿no? Y ya, y de ahí ya vienen las actividades de la campaña. Así que, salud, entonces, por el nuevo año dos mil veinticuatro, y estoy seguro que va a haber grandes logros, y vamos a tener mucho más personas asociadas a la central. Brindemos por eso, salud. Esa buena, el pisco. Más países, sobre todo, que se integren. Bueno, entonces, lo despedimos hasta el próximo año, o sea, el martes dos de enero, para iniciar con el pie derecho, este nuevo año, que seguramente, no, seguramente no, de hecho, va a tener mucho éxito, porque depende de nosotros, depende de nuestra, nuestra voluntad, nuestro esfuerzo, y vamos a lograr, y va a haber nuevo congreso, y todo lo demás. Así que, hasta muy pronto. Hasta pronto.